¿Qué tal? Hasta allá va el río. No, hombre, amigos, de verdad que esto es una maravilla. Creaciones, la creación de Dios. Es una maravilla. ¿Cuánto por el chivo? No sé, ¿a cuánto lo vende? ¿Sí lo vende? Creo que sí. ¿Dónde vives? ¿Eh? ¿Hasta dónde vives? Allá, Tlaco. ¿Al pueblo? Hijo de malo. ¿No sabes de qué raza es? A ver, ponme ahí. ¿Qué raza es? Chivato. ¿Eh? Chivato. ¿Pero de qué raza no sabes? Está bonito. Árale, pues. Vamos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Con permiso Con permiso No, ya Con permiso 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 y 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 Acá vamos ¿Qué me quedan? Otras 5 horas de montaña Yo creo, unas 5 horas más de montaña Para salir a la carretera Es pura terracería No hay donde No hay donde Vamos a seguirle porque si nos agarra la noche Mi amigo aquí nos está guiando Pero ya se va a bajar, aquí ya le dimos raite Y le dimos raite a otra persona y él se baja Y entonces si nos quedamos en la noche aquí Pues a quién le preguntas No hay a quién, así que vámonos Vean este lugar, de verdad que no No, 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 de verdad es hermoso Pero es hermoso Vean, acá andamos con la Sus amigos de la canasta o aquella Y pongo las lucitas porque en las curvas Ah, en las curvas es cuando puedes encontrar un carro de frente Y pues siempre a tu carro pone las luces Porque así por lo menos te miran En las curvas, es peligroso ¿Sí? Me ha tocado el otro día me encontré una patrulla Subiendo aquí muy fuerte y casi casi nos chocaba Entonces así es este lugar Hermoso pero Verdaderamente peligroso Vámonos, vamos a seguirle Vamos a seguirle Escuela telesecundaria clave ¿Qué? Son escolar sector La Aurora En Zontepec Oaxaca Oigan, desde chiquitito así con el machete No te cortas ¿A poco sabe usar ya el machete? Ya ¿Y qué haces? Papá, no te paro ¿Pero lo ocupas? ¿Qué va a ser una resortera o qué? Sí ¿De veras? Ahora le voy a traer algo ahí ¿No es lo que? Espérame ¿Sí? ¿Y qué hacen? ¿Dónde van o qué? ¿A dónde van? En mi casa ¿Sí? Sí Ah, ¿y ahí qué le vas a poner? A ver, el ule A ver, enséñala Volteala hacia arriba Y ahí qué le meto Venga Ahí le vas a tu amigo ¿Eres tu amigo o tu hermano? Sí ¿Qué es tu amigo o tu hermano? Mi hermano ¿Ah, sí? Sí Ahora le puedes, cuídense mucho, ¿eh? Sí ¿Los vemos? Sí Vemos a tu niño, la verdad que Es hermosísimo Como que quisieron traer dinero para traerles a todos Es difícil, pero Es listo, ¿no? Sí Están siendo su resortera, ¿no? Ajá Solo A ver, se dan que los niños no tocan ni el cuchillo ahí en la ciudad Porque se cortan aquí con el machete Sí Pues aquí seguimos, amigos Me empieza a preocupar el horario Porque en la noche no hay a quién preguntarles Ese es el problema Pero ahorita vamos a ver cómo le va a hacer Vamos a meterle la chancla Sí Esta es una carretera muy peligrosa Peligrosa por Por la tierra suelta Ha habido muchos accidentes Aquí se va para Cinco Cerros Oye, aquí subimos Ah, por aquí ya vino una vez Aquí está la distancia La aurora Yo voy a agarrar aquí para Cinco Cerros Ahí está, Cinco Cerros A siete kilómetros Así es Ah, bueno, pues, ahora le puedes Este, yo allá arriba no voy a bajar Ah, bueno, pues, vámonos, pues Y acá es para la aurora Vean, acá dice mi unidad Gracias por guiarnos hasta aquí Ahora, ¿qué pueblo sigue? ¿A dónde voy? A Cinco Cerros Cinco Cerros ¿Y ya de Cinco Cerros ya le busco? Ahí en Cinco Cerros llegaste a Piedra Móvil A Piedra Móvil Ajá, Piedra Móvil Para que no se pierda ese Está un poco feo ¿Para acá? Ajá, no, este, yo aquí me voy a bajar ¿Y de para dónde le voy a dar yo? Usted se va a ir para acá Para la derecha Ajá, por eso, cuando vengaste para otra vez No agarra el de arriba Porque ese no sale para Oaxaca Siempre va este para abajo Y te ingresas después Ajá Ah, bueno Sí, porque le digo que muchos Agarran derecho para allá Y esa no tiene salida Ahí no llega No, ahí se pierde Ajá, ¿cuánto va a ser? No, que pues, no, no, cuídate mucho Me dio gusto conocerte Y échale ganas, ¿eh? Igualmente, a usted Ahí échale ganas a ustedes Porque la verdad El camino es bastante peligroso Sí, pues muchas gracias Por todas las historias que nos contaste Oye, ¿no te sirven esas? ¿Cuál? Esas Ya está, sí Me las acaban de dar Te acaban de dar Pero, este, ¿no lo vas a ocupar? No, no, porque no se ocupo Por eso te digo Porque si no, ¿dónde lo voy a calentar? Ya está ¿Era ese? Ah, pues, ya está Sí, están nuevecitas, ¿eh? Me las acaban de dar Vámonos Para que sea más seguro Para que no se pierda este Al pasar ahí el Piedra Móvil La primera desviación Agárrate la mano izquierda Izquierda Ah, bueno Pasando Piedra Móvil La primera desviación La mano izquierda ¿Y salgo a dónde? A izquierda Y sale este Antes de donde están los policías Ah, bueno Ajá Ah, entonces sí Ahora, pues Sale, vale Gracias Vamos A seguirle, amigos A ver Por ahí A ver, cachillo Vámonos Vámonos Pues aquí llevamos, ¿qué? ¿Cuántas horas? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Qué salimos? ¿Cuántas? ¿A qué hora salimos? ¿Cuatro o veintinco? ¿Cuatro o veintinco? ¿Cuatro o veintinco? ¿Cuatro o veintinco? ¿Vinco? ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Cinco dos horas, no? Sí ¿Cinco dos horas de montaña? No sé cuántas horas más nos falte Pero vamos a A calar Le quise no irme por la carretera Porque son más Bueno, quise ver por aquí Para Para la aventura Para reconocer el camino Porque De donde yo estaba Para ir al otro lado De la montaña De las montañas Si yo voy a Tawaxaca Y regreso Son como unas doce horas de camino Como doce horas Creo en total O por ahí sí Y por aquí Son como cinco o seis horas Como mitad de camino Cortar Pues entre la montaña Pero el problema es Nada más no extraviarse Ahorita todavía tenemos Un poquito de luz Hay luz Así que hay que aprovechar Hay que aprovechar Y Pues estos terrenos Se ven muy fáciles Pero Aquí lo que Es peligroso Es la tierra suelta Porque la piedra suelta Te puede llevar A la orilla del voladero No siempre manejar Pegándose al cerro Pegándose al cerro No exactamente Pegándose Sino protegiéndose Con el cerro Porque aquí Tienes que dar aptitud Por si alguien viene Que logre pasar Pero Siempre Siempre Acercarse un poquitito Al cerro No irse de boca Sobre La orilla Sobre la orilla Del De la profundidad Porque te vas al voladero Estos que son Caballos o mulas Mulas me parece Vean Son unas mulas Unos parientes míos Hasta aquí estamos amigos Me encanta A mi la carretera La adrenalina Es bonito Pero Peligroso Ahí vamos Ya empieza Al vidrio A empañarse Por la niebla Si Vamos a quitarle Un poquito De humedad Aquí Esto nos venía A contar Nuestro amigo Cuantas Cuantas muertes Cuantos accidentes Sabidas de tramo Pero bueno Pues Es nuestro trabajo Y lo hacemos con mucho cariño Hay que seguirle Siempre 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 Cuidando Que no te vais Encontrar un carro De frente Así Porque los que ya Tienen confianza Se la dan muy duro Están solo cuidando Eso y adelante Adelante Poniendo toda la fe En Dios Y vamos Lo bueno De esta camioneta Que traemos Es que Que nos ayuda Mucho el 4x4 Y luego Es estándar Y es automática A la vez Entonces En estos lugares Pues ya Apoya uno mucho Con la Con la estándar Con el estándar Si Subir o bajar Con un cambio Es más seguro Y ya en lo plano Pues darle Con la automática Si Pues vean Esta belleza Nada más Ven esto Que tal Hay personas Que nos dicen Oiga Pues cuando vaya De viaje Invítenos Pues adelante Están invitados Y les voy a decir Algo Quiero echar un baño Pero esto No me lo pierdo Porque Si no Fíjense Ahorita voy a brillar Acá Un bañazo Para que se vaya Un poquito El sueño Vamos a ver No amigos Pues yo aquí Si aprovecho Aquí si aprovecho Y un buen baño Porque si no Le gana A uno el sueño Entonces hay que Hay que despejarse Un poquito ¿Eh? Que tal Hasta allá Va el río No hombre amigos De verdad Que esto es una maravilla Creaciones La creación De Dios Es una maravilla Así es que hay que ir Sacando el champú Y vámonos Adelante Está buena esta idea ¿No? Está buena esta idea Con uno de cuatro pulgadas Con uno de cuatro ¿No? De volada Con una lámina Aquí a lo mejor Se pondría con una lámina Pegándose en esta De aquí Así es La ingeniera mexicana Oye ya me eché un baño Ya he hecho un baño Ya que ve Como nuevo Hombre De verdad Que esta agua Está super Super Está bien Está bien Perrola Hombre De verdad Que Hombre Aquí está super Este Queda nuevecito Y a seguirle dando Vamos a seguirle dando Amigos A ver hasta Vamos a atravesar La carretera Hasta Putla Me parece No sé Pero tú ves Nos quedan Varias horas De manejo Unas cinco O seis Hores Así que Hay que seguirle Amigos